Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy tengo algo diferente para ustedes. Si aún no lo saben, este canal es el hermano menor de su versión en inglés. Ya saben que yo hice mi reseña personal de los secretos de Dumbledore en mi propio canal. Hoy quiero compartirles la versión de Harry Potter Theory, la persona que dirige este concepto. Yo la vi primero, hice mi video, vamos a ver qué piensa él. Por cierto, hablaré en primera persona porque esto es doblaje, pero todo lo que escuchen a continuación será la opinión de él. Esta película tardó mucho en llegar, casi cuatro años para ser exactos. Los Crímenes de Grindelwald, la última entrega se lanzó en noviembre de 2018, pero la primera llegó en 2016, hace casi seis años. Esta será mi opinión honesta sobre la película, incluyendo qué esperaba de ella, qué viene, qué estuvo bien y qué estuvo mal. Este video, por cierto, tendrá spoilers. Podría arruinarle algo a alguien. Si no la han visto, vuelvan a este video una vez que ya la hayan visto. Si ya lo hicieron, vengan conmigo y no olviden dejar un comentario con sus opiniones sobre la película por allá abajo. Les daré mi calificación al final. Es la 1M y fui a la función de las 7.15pm en Canadá, donde yo vivo. La película se estrenó el 15 de abril. Si no lo saben, soy del Reino Unido, pero he vivido en Canadá mucho tiempo. Para comenzar, quiero decirles que sí, estaba emocionado por esta película. Muchos fans de Harry Potter han rechazado la franquicia, principalmente debido a la situación del elenco de las películas y también por la mala impresión que dejaron las primeras dos entregas. Pero nunca he sido demasiado crítico con la saga de Animales Fantásticos, o lo que hemos visto hasta ahora. Y digo esto con gran seguridad porque siempre estoy consciente de algo. No son las películas de Harry Potter. Si ves cualquiera de las de Animales Fantásticos pensando en Harry Potter en su estado más puro y no adulterado, entonces te vas a decepcionar. Y esa mentalidad aplica también para esta película. Este es el universo de Harry Potter, pero no es exactamente Harry Potter. Si quieren a Harry, Ron, Hermione y Voldemort y demás, y no pueden seguir adelante sin ellos, entonces esto no es para ti. Pero sí les diré esto. Las películas de Animales Fantásticos poco a poco están uniendo ambos mundos, el vacío entre ambas franquicias. Cada película parece que vemos más y más conexiones con la amada franquicia original, la de Harry Potter, lo cual es un buen toque y no suele romper el canon. Al menos la mayor parte del tiempo, como el caso de McGonagall. Pero nos da más y más información relacionada con las historias de algunos de nuestros personajes y criaturas favoritos. Me gusta que está expandiendo los árboles genealógicos, y esto hace que el mundo mágico se sienta aún más grande. Creo que las conexiones se pueden atribuir principalmente a que incluyeron al guionista Steve Kloves, quien trabajó en la saga original, y muy probablemente vuelva para las siguientes. La primera escena nos muestra un lugar muy elegante. Dumbledore y Grindelwald uno frente al otro, beben té, con clase. Y lo digo mientras estoy bebiendo mi propia taza de té. A pesar de la obvia tensión entre ambos, el encuentro parece ser muy civilizado. Algo sorprendente, sobre todo porque sabemos de lo que Grindelwald es capaz. Es la primera vez que en Animales Fantásticos estamos viendo a Grindelwald y Dumbledore cara a cara, y debo decir que se siente como aire fresco. La historia se basa alrededor de su relación, y eso es porque Grindelwald es un villano imparable, y Dumbledore es el único héroe capaz de derrotarlo. Pero lo que parece ser una conversación civilizada y tranquila, incluyendo una charla sobre el té de los Muggles, de pronto se vuelve bastante siniestra, cuando Grindelwald le dice a Dumbledore, contigo o sin ti, quemaré su mundo. Esto de inmediato nos da una idea del mundo que nos van a presentar. Una época de tensión, una era de una revolución en el mundo mágico que podría erradicar o esclavizar a los Muggles. El tema del racismo y elitismo de sangre pura llega a nosotros antes de que Dumbledore pueda siquiera acabar de beber su taza de té. Si bien el racismo y los prejuicios siempre han sido temas centrales en las películas de Harry Potter, las de Animales Fantásticos no habían sido demasiado directas al respecto aún. El desdén, el desprecio de Grindelwald casi parece un homenaje a las películas originales. Sí, de vez en cuando nos distraemos y desviamos un poco con estas dulces criaturas, pero parece que eso por fin es cosa del pasado. Si creían que esta historia se iba a basar en Newt, el famoso magizólogo, como las dos películas anteriores, estarían equivocados. La primera pista está en que Newt no aparece en la primera escena. Sí, llega en la segunda, pero claramente las películas han hecho un cambio, de Newt a Albus. Esto es algo que me gusta, y no es porque no me agrade Newt, pero siento que no es suficiente como para hacer varias películas. Las aventuras de Newt definitivamente merecen tiempo en pantalla, pero la profundidad de Dumbledore, favorito de todos, siempre será una chispa para nuestra curiosidad. Es el mago más poderoso del mundo, excepcionalmente inteligente, su familia está llena de drama y tuvo una relación con el mago tenebroso más peligroso de todos los tiempos. Newt tiene una maleta llena de criaturas, una relación algo extraña con su asistente Bonty, quien parece estar obsesionada con él, y algo todavía más confuso con Tina Goldstein, a quien no se anima a invitar a salir. Sin embargo, la película sí incluye a Newt, y la primera aparición del personaje llega en la segunda escena, donde lo vemos en una jungla en China. Ahí vemos a una criatura adorable que es nueva para nosotros y se parece a Bambi, una criatura mágica llamada Chilling. Justo cuando terminé la película, googleé el nombre de la criatura y descubrí dos cosas. Se pronuncia Chilling, pero se escribe con Q, Killin. Y dos, esta criatura está inspirada en la mitología china. La Chilling es conocida como el unicornio chino y simboliza la buena suerte y la prosperidad. Esta criatura es un foco principal en la historia, quizá demasiado importante. Después de ser emboscado por los acólitos de Grindelwald, Credence y Binder-Rossier, Newt queda inconsciente y la Chilling pasa a estar en manos de Grindelwald. De ahí pasamos con Dumbledore y su solicitud a Newt, hacer un equipo que recibirá la impresionante tarea de confundir a Grindelwald. Digo confundirlo porque Grindelwald, después de asesinar a la inocente Chilling, pudo usar su habilidad para ver el futuro. Esto hace que Grindelwald sea aún más difícil de vencer. ¿Quién mejor para enfrentarse al mago tenebroso más peligroso de todos los tiempos que el hermano de Newt, Theseus, la asistente de Newt, Bunty, el panadero mogul y amigo de Newt, Jacob y la profesora de Ilvermorny, Yulali Hicks? Perfectamente bienvenida al grupo. Y Yusuf Kama también aparece por ahí un poco. Tina Goldstein, quien tuvo un papel importante en las películas anteriores, de pronto no aparece en ningún lugar. La explicación es que ha sido ascendida. Ahora es jefa del departamento de aurores. Tina aparece más adelante en la película, pero apenas. No estoy seguro de que siquiera tuviera sentido. No sé qué pudo haber sido más importante que acabar con la mayor amenaza del mundo mágico. ¿Ayudar al hombre que ama? Y, no sé, ¿salvar a su hermana? El tema del racismo está bien establecido y amplificado gracias a que vemos a Berlin en la década de los 30. Así, llegamos a lo que es, sorprendentemente, el enfoque principal de la película. Elecciones. Esto fue algo decepcionante. Esta película se desarrolla en una época difícil, porque se va a llevar a cabo una elección que abrirá paso a un nuevo jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos. El líder actual, Anton Vogel, es en secreto alguien que apoya a Grindelwald, lo que llevó a exonerar a Grindelwald de todos sus crímenes. Esto significa que Gellert puede lanzarse como candidato, y este es un gran problema por el poder que representa el puesto. Grindelwald quería la guerra contra los muggles, y esto le daría todos los derechos necesarios para declararla en nombre de la gente mágica. Después de ver los trailers, creí que sería así. Grindelwald se convierte en jefe supremo. Recluta a magos y brujas a su causa con su carisma y su poder crece. Su derrota llega después. Creí que iba a comenzar una revolución, creí que iba a tomar el puesto de jefe supremo por la fuerza, pero resulta que Grindelwald jugó al político y no tuvo el gran apoyo y devoción que esperaba que tuviera. En lugar de depender de su encanto, carisma e inmenso poder, confió en la Chilling. Cuando llegamos a Bhutan, donde se quedaran a cabo las elecciones, Grindelwald había hecho una sola cosa para asegurar su victoria, embrujar a la criatura para que lo eligiera, porque esta criatura elige al próximo jefe supremo. ¿Esta película fue sobre un fraude en una elección? Grindelwald le puso mucha fe a esta estrategia. En lugar de usar sus recursos, como el apoyo del jefe actual, confió en algo que podía y, por supuesto, que falló. ¿Por qué? Bueno, el equipo de Newt llegó justo a tiempo. Entregó a la Chilling gemela, que no estaba embrujada. La Chilling sana escogió a Vicencia Santos como la nueva jefa suprema, después de haber escogido a Dumbledore, y logra dejar expuesto a Grindelwald. Pierde su paciencia con Credence, el primero en señalarlo en público. Grindelwald ataca a Credence con intenciones de matarlo. Le lanza aparentemente la maldición asesina, pero Dumbledore bloqueó la maldición. Esto llevó a un duelo entre ambos hombres, y esto fue particularmente interesante ya que respondió a la pregunta de quién es más poderoso. A pesar de que Grindelwald tenía la varita de Sauco, Dumbledore mínimo estuvo a la par. Pero también le permitió correr, escapar, minutos antes de decirle a Thysseus que lo encontraría. Poco después del escape de Grindelwald, pasamos al cierre de la película, la boda de Jacob y Queenie, quienes parece que por fin se van a casar a pesar de todo. Así termina la película. Dura 2 horas y 23 minutos, y me hubiera gustado ver más desarrollo fuera de la elección. No sé si soy solo yo, pero esperaba que la elección fuera algo más pequeño de la película, no el enfoque principal. Quería que Grindelwald usara su poder al máximo y convenciera a las masas. Quería un poderoso dominio sobre el mundo mágico. Quería ver qué pasaría después de que Grindelwald tomara el control. Grindelwald solo estuvo en el poder unos pocos minutos. Nunca vimos un cambio en realidad, pero supongo que aún tenemos tiempo para ver eso en las siguientes películas. Me hubiera gustado ver más énfasis en otros personajes que no tuvieron tanto desarrollo aquí. Eulali Hicks, Yusuf Kama y Theseus, por decir algunos. Incluso el mismo Credence, a pesar de recibir algo de tiempo en pantalla y que por fin se reveló su identidad, tuvo un papel más pequeño que en las películas anteriores. En general, me hubiera gustado que pasaran más cosas, pero sí tengo comentarios positivos sobre la película. Primero, se sintió más como Harry Potter. Sé que mencioné antes que las películas de Animales Fantásticos se están conectando más con Harry Potter, pero esta película hizo un gran trabajo hasta ahora. Definitivamente ya no se siente como un universo distinto. Ya no. Y eso es algo muy bueno para mí. En segundo, la película puede que no haya incluido todo lo que esperaba, pero dejó la puerta abierta para más películas. Se supone que tendremos dos más. Escuché rumores de que todo iba a terminar con esta. Entonces me dio gusto irme del cine sabiendo que aún hay más en camino. La película tuvo grandes peleas. Vimos a Albus enfrentarse a dos poderosos magos y los dominó a ambos. Esto solo hace que el enigmático personaje de Dumbledore sea aún más fascinante. También tenemos un nuevo miembro de la familia Dumbledore. Los Dumbledores son tan enigmáticos como se puede ser. Y agregar a Credence definitivamente le agrega más a esa característica. ¿Quién es su madre? Mads Mikkelsen fue un Grindelwald excelente. La situación de Johnny Depp es algo aparte, pero Mads hizo muy bien su trabajo. Y también estamos dejando atrás esa sensación tierna y linda de Animales Fantásticos. Me gustan las criaturas mágicas. Las películas llevan el nombre de estos seres, pero necesito más que solo una novedosa y linda criatura. Definitivamente, vamos en la dirección correcta. En general disfruté la película y me atrevo a decir que fue una mejora con respecto a las dos anteriores, que también disfruté. Actualmente tiene una puntuación de 6.6 en IMDB, 51% en Rotten Tomatoes y 47% en Metacritic. Son calificaciones más bajas que la que yo le daré, que es 7.25. Creo que la historia está lista para tener dos increíbles secuelas para lograr algo muy bueno. Se siente bien que las películas estén mejorando. Desde recuperar la magia, pasando por los sets, los vestuarios. Para alguien casual, creo que la película cumplió. Pero para los intensos, necesitamos todavía más. ¿Deberían verla? ¡Claro! Dejen sus comentarios allá abajo. ¿Les gustó la película? ¡Los leo! Hasta la próxima. Recuerden, haz lo correcto, no lo que es fácil.